Hola compañeros, ¿qué tal? Estamos en un video lo cual un poquito peculiar, no sé qué dice, no sé qué acaba de decir. Si me veis la cara así como más oscura, ok, quiero que me vean la cara, no, pero no tan 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 tan, ¿entiendes? No tan, ¿cómo dirían? No tan perfecta, no, entonces estamos en otro video en el cual les voy a decir algo, es que no he subido esos videos, no he subido el segundo episodio, es un segundo mi segundo episodio de mi canal y es asombroso, después de un mes no subía porque pensaba que no se iba a grabar, a mí ya se me había olvidado todo eso, entonces yo grabé el primer gameplay de mi canal que era Call of Duty Black 1, muy chulo y me quedó, sino que no me ha subido una parte, eran dos, sino que yo estaba grabando con mi tablet y cual yo estaba grabando en esos momentos, sino que no sé lo que pasó, se cortó, se grabó la segunda parte, saltó un poco de cosas, estaba grabando con Picor 88, mi hermano también va a hacer un canal en YouTube en no sé cuándo, no sé, también tiene una tablet, la verdad es que no sé, también tiene una tablet, la verdad es que no sé cuándo grabará, cuándo, cuándo, grabará su primer episodio, pero ténganlo seguro que se llama Picor 88, Picoro se llama Picor 88, sé que la voy a llamar, ¡PICORO! 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 ¡Ven! ¡Aquesta, Picoro! ¿Qué tal, compañeros? Eh, acá está Piccolo, y mis suscriptores, no sé si tendré, creo que tengo uno. Eh, mis suscriptores seguirán a ti, eh, ¿cuándo subirás tu primer video? ¿Cuál? ¿Quién? Tu primer video, ¿cuándo lo subirás? Esta semana me parece, si tengo más suscriptores. Sabes que tú no subes ninguno, no puedes tener suscriptores. Entonces, primero voy a crear un canal y eso. Ahora, es que después de que crees, de que hagas tu primer video, ya, ya puedes subirlo a YouTube. O sea, ya tienes un canal después de que subas el primer video. Bueno, entonces voy a subir, mi primer video será de Minecraft. Luego seguiré viendo videos de Minecraft, de Call of Duty. ¿Tendrás series de Minecraft? ¿Tendrás series de todo eso? Eh... ¿Series conmigo, solo, o qué? ¿Series solo? Solo. Pero no tendremos cosas. ¿Y cómo, o sea, cómo será? ¿En Creativo, en Survival o qué? Algunas en Creativo y muchas en Survival. Bueno, muchísimas gracias, Piccolo, ya te puedes ir. Gracias. Despídete. Chao. Bueno. Ahí está, Piccolo. ¡Piccolo! Gracias. Gracias. Bueno. Eso es lo único que les iba a decir. Y... Ya tengo la... Tengo dos consolas. La 4 y la 3. Tengo muy, muy, muy poquitos juegos en la Play 4. En la 4. Tengo muchos, muchos en la Play 3. Tengo Prince of Persia, Call of Duty Black 1, Call of Duty MW3. Tengo... Mirad, ¿tienes GTA? No. Lo voy a tener. Ya está comprado, pues si no es que está en España. Está en España el juego y entonces necesito que me lo traigan. Mirad, ¿quién irán? Todos ustedes. ¿Quién te lo traerá? Yo diré mi abuela. Son un poquito raros y mi abuela me lo traerá. Mi abuela ya me lo compró. Me lo traerá no sé cuándo. Son un blog. De mí, de mí solo. Soy... No sé qué hora es. No sé. Pero lleva 5 minutos el video, o sea que... Me voy a seguir ya. No sé lo que sea tan largo. No quiero que sea tan largo el segundo episodio mío. El segundo es un blog. Ya... Ya será más consecutivo. Los videos, por ejemplo, hace un mes subir mi primer video. Wow. Una barbaridad de tiempo. Un mes. Que me acabé de enterar. Y ese que me acabé de enterar. Hace 5 minuticos. Me acabé de enterar. Si escucháis un sonido de fondos... Es que... Es por la mañana y todo el mundo se está despertando. Es por la mañana. Bueno, acá me despido. Muchísimas gracias por... Seguirme. Por ver este video. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós.